Día de los camiones de comida ¡Oigan! Me voy por cinco minutos para hacer unas muy, muy importantes tareas y ustedes dos se convierten en jabalíes ¿No se detuvieron a pensar en las consecuencias? ¿Para mí? Todos en la escuela me llamarán la hermana de las chicas super jabalíes Y yo diré Tami y ellos dirán ¡Oigan! ¡Regresen aquí! ¡Déjanse, chicas! Volveré en unos cuantos minutos, mi precioso y poderoso automóvil ¡Oh, te amo como a nadie! ¡Oh! 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 ¡El antídoto! 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 ¡Dámelo! ¡Oh, mi precioso! Bueno, yo diría que de todos mis logros, el que más me da orgullo son mis tres hijas ¡Oh, eso es muy lindo! Son muy responsables, puedo dejarlas solas en casa y saber que cuando vuelvan, nada va a estar roto ¡Vamos! ¡Hermana! ¡Sólo toma el antídoto! ¡Auch! Bueno, como decía... ¿Qué debo hacer para que se tomen el antídoto? ¿Cómo consigo que se lo tomen todo? El antídoto, a tomar, mira el avioncito, viene ya ¡La canción! Muy bien ¡Aquí viene el avioncito, chicas cabalinas! ¡Objetivo cerca! ¡Objetivo cerca! ¡Objetivo cerca! ¡Buen viaje! ¡Hora de la música! El antídoto, a tomar, mira el avioncito, viene ya ¡El antídoto, a tomar! ¡Aquí viene, chicas! ¡Hora de llevármelas a casa! ¡Esa ave se ve traumatizada! ¡Oh, niñas! ¡Esto es adorable! ¡Hola, profesor! Bueno, Bellota cuido bien de ustedes dos mientras yo no estuve ¡Así fue! Ahora, si alguien me necesita, voy a estar viendo el super maratón de la jueza Trudy ¡Uh! Creo que contrajiste la fiebre de lechón moteado ¡La cima! Se ha llevado ya bastantes de mis amigos Pero no conseguirá tomarme a mí ¡El antídoto!